Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Brandán y soy el profesor de computación. Les voy a mostrar cuál es la actividad que vamos a desarrollar. Vamos a preparar una carátula en nuestro cuaderno y esta tiene que decir lo siguiente. El nombre, el apellido, el grado, el turno, la asignatura, informática y el profesor Sergio Brandán que les habla. Luego de haber hecho esto en el cuaderno, vamos a mirar un hermoso videito que trata sobre los cuidados de la salud y la computadora. Todo eso está aquí en este link. Una vez hecho esto, toda la actividad la vamos a desarrollar en el cuaderno. Vamos a dibujar, luego de haber visto el video, algunas de las costumbres que tengo que tener para el cuidado de la salud en el uso de la computadora. Cómo conectar los cables, que el área tiene que estar bien ventilada, el correcto uso de forma de sentarse, no tener el monitor, por ejemplo, tan cerca de la vista. Y todo ese tipo de cosas lo van a ver ustedes en el hermoso video que dejo el link ahí arriba. Una vez que todo esto está hecho, para terminar la actividad, vamos a sacarle una fotito y la vamos a enviar a la seña, ¿sí? Se la enviamos a la seña o al grupo que corresponde. Bueno chicos, a seguir con la cuarentena, a quedarse en casa, en familia, los quiero mucho y nos vemos pronto. Chau chau.